¡Suscríbete! También nos localizan como y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com ¿Y qué te parece, Gustavo? Si ahora sí le hacemos honor a esta bicicleta que tenemos en frente. Y pues fíjate que de manera oficial pues se presentó la Vuelta Ciclista Internacional Oaxaca 2015 en una conferencia de prensa. Vamos a verla. La Vuelta Ciclista Internacional Oaxaca 2015 está de regreso. Y se correrá en seis etapas del 16 al 22 de marzo. Así lo dieron a conocer de manera oficial autoridades estatales del deporte y el coordinador de dicha justa, Edgardo Hernández. En conferencia de prensa, la titular de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García Leiva y el diputado Jefté Méndez consiguieron que es de suma importancia traer de vuelta este importante certamen, pues Oaxaca debe resaltar en el deporte a nivel nacional e internacional. El coordinador de la Vuelta Ciclista, Edgardo Hernández, dijo que esta prueba cuenta con todos los requerimientos que pide la Federación Mexicana de Ciclismo, pues la realidad estará a cargo de la Policía Federal y Estatal. Asimismo, expresó que en caso de bloqueos en la capital oaxaqueña ya se tiene planeado rutas alternas. Ya estamos pensando en todo y pues ya tenemos dos circuitos, en el caso de Oaxaca, en el caso de otros municipios, pues ahí ya tendríamos que hacer variantes en el transcurso de la competencia, pero en el caso principal de Oaxaca, que es donde se está dando la problemática más fuerte, pues ya tenemos ahí un par de circuitos en mente para desviar la caravana y realizar nuestra competencia en esos lugares. Edgardo Hernández señaló que esta competencia del 2001 al 2009 fue considerada como la mejor del país y aseguró que este año no va a ser la excepción. El coordinador de la Vuelta Ciclista dijo que en cuanto a la participación de los ciclistas oaxaqueños y de otras partes de la República Mexicana ya confirmaron su asistencia. Ahorita ya tenemos una confirmación, ya vía el correo electrónico que se les garantiza los apoyos de hospedaje y alimentación en Huatulco, de 100 corredores, 110 ya están confirmados. Hasta el momento ya confirmados, los oaxaqueños tenemos entre 10 y 15 competidores oaxaqueños. Como lo sabemos, es una competencia de alto nivel. O sea, pues yo soy ciclista y no me metería a participar en este evento en este año porque es una competencia donde viene lo mejor del ciclismo nacional e internacional, ¿por qué no decirlo? Y pues sí, ya tenemos la respuesta de corredores que compiten aquí en Oaxaca en los eventos sabatinos de ciclismo en serio, pero también ya tenemos a los confirmados que están en equipos nacionales, los dos que nos representan a nivel nacional como Iván Carvajal y Rodrigo Omar Martínez, Eduardo Díaz y Isair Ramírez, ya están confirmados. De esta manera, la primera etapa arrancará el 17 de marzo en Huatulco con un circuito de 100 kilómetros, la segunda comprende de Huatulco-Teguantepec, la tercera de Tehuantepec-Salina Cruz, la cuarta Salina Cruz-Juchitán, la quinta Totolapa en Oaxaca, mientras que la última etapa se correrá en la capital huaxaqueña el 22 de marzo. Por último, Edgar Hernández hizo la invitación a los amantes del pedal y la fibra para que se den cita en todas las etapas en las que correrán los participantes. Quiero invitar a la ciudadanía que se sume también en las calles, el día del circuito en Oaxaca, en los diferentes municipios, que salgan, que aplaudan a los ciclistas y que nos apoyen, ¿por qué no? Con un poquito de conciencia ahí, de apoyo y cultura vial. Con imágenes de Alfredo Canseco, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Y, ¡tarán! Un aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Tremendos invitados, Gustavo. Toda la semana hemos tenido invitados de lujo. Estamos, este... Mejora, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Enhorabuena. Tenemos al coordinador Edgardo Hernández. Edgardo, un placer. Y también a un corredor que de cierta manera ha tenido buena participación dentro del ciclismo oaxaqueño, Eduardo Díaz, un placer que estés en este programa. Bienvenidos. Mucho gusto, bienvenidos. Muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, pues, rápidamente, escuchamos esta nota. Se te entrevistó hace unos momentos y, bueno, qué mejor que nos expliques y nos platiques una vez más y continuemos con la invitación a todo el público general de qué se trata esta gran carrera. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por la invitación para poder difundir el evento La Vuelta a Oaxaca 2015. Efectivamente, hoy se hizo la presentación oficial a los medios de comunicación esperando el apoyo de todos ellos para que difundan el evento, para que la gente en general que sigue este programa y todos los diarios y todos los medios que asistieron el día de hoy por la mañana a que conozcan lo que es el evento, ¿no? El evento que estamos trayendo a Oaxaca, un evento internacional, un evento por etapas. Es complicadísimo realizar un evento de seis días, la logística, los hoteles, la alimentación, los corredores, el descanso, el mazal, todo lo que implica un evento de este tipo fue lo que fueron los pormenores que se anunciaron hoy en esa rueda de prensa. Perfecto, pues enhorabuena, de verdad, Nayeli. Efectivamente, Gustavo, y pues bueno, nosotros estamos muy contentos de ser partícipes de esta Vuelta Ciclista Internacional y ahorita, bueno, pues estamos viendo que están haciendo algunas tomas de esta bicicleta que evidentemente se nota que es una bicicleta especializada. ¿Aproximadamente como cuánto cuesta una bicicleta? Híjole, pues es difícil dar el precio así por la situación de la inseguridad, pero la verdad son bicicletas muy costosas. Sí, me imagino. Son bicicletas costosas que uno como corredor las aprecia mucho, las cuida, son de fibra de carbón, aluminio, componentes muy, muy ligeros, ¿no? Eduardo Díaz, platícanos, ¿esa es tu bicicleta? No, no es tu bicicleta. Es la que usamos en el equipo. ¿A solas que utilizan? Ajá, en ocasiones nuestro patrocinador nos ayuda con la bicicleta, si necesitamos en carrera este cambio de bici o algo. ¿Qué tiene de especial esta bicicleta a una bicicleta, bueno, pues convencional o normal? claro. La diferencia, pues es el material con la que está fabricada. una bicicleta convencional quizás puede ser de fierro, de aluminio, claro, y ya este tipo de bicicletas son componentes de carbón, las ruedas son de carbón. Es lo que estamos viendo ahorita en los momentos, la rueda, vemos que es como especial un poquito más, más dinámica. Platícanos igual esta parte por favor. Sí, esa nos ayuda para agarrar un poquito más de velocidad y el peso también son sumamente ligeras. En cuestión de carreras con subida, pues nos ayuda bastante porque la bicicleta es más ligera. Está padrísima, la verdad. Sí, muy bonita. ¿Qué tal? ¿Es un deporte en acción en el ciclismo? Igual y sí, díganme gusta, que me enseñen desde las posturas que tienes que tener, porque es muy indispensable y pues bueno, quisiéramos saber desde hace cuánto tiempo te dedicas al ciclismo. Sí, aproximadamente llevo 15 años ya participando en las carreras y empecé desde juvenil con las carreras que organizaba el señor Edgardo cuando estaba aquí como presidente de la asociación y me fui metiendo. Ay, qué padre, felicidades y ahora vas a participar también. Sí, nuevamente tenemos la oportunidad de participar en la Vuelta a Oaxaca y con mucho gusto y con mucho gusto. Platícanos de esta Vuelta a Oaxaca, me comentabas antes de entrar al aire, bueno, pues tú ya has participado en esta carrera. Sí, afortunadamente pues tuve la suerte de poder participar anteriormente desde el 2005, 2006 hasta el 2009 que fue que se suspendió por problemas ajenos, problemas muy ajenos. y tenemos ahora la oportunidad nuevamente de que unieron, hay una unión de esfuerzos apoyados fuertemente por el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo y pues está la vuelta y vamos a entrar. Pues te deseamos lo mejor de la forma, Nayek. Sí, con mucho entusiasmo tenemos que tener pues muy buenos resultados y aquí los esperamos también para compartirlos con todo nuestro público que ha estado muy al pendiente de este gran suceso. Correcto. Sí, totalmente. Y bueno, pues Edgardo, platícanos, ya estamos casi, casi a la vuelta a la esquina de esta gran carrera, ¿cómo van tus preparativos? Sí, ya estamos prácticamente en la recta final, ya los equipos están confirmados vía correo electrónico, ya lo mejor del ciclismo nacional ya están, los nombres ya los tenemos anotados para la lista en el hotel que se les va a proporcionar el primer día, pues ya estamos prácticamente con todo, listos. Algo muy importante que comentabas precisamente en la entrevista que se te realizó, de 10 a 15 oaxaqueños y aquí tenemos un oaxaqueño, una carrera de talla nacional e internacional, una talla internacional, ¿qué onda con los oaxaqueños? Ahorita son de 10 a 15, ¿por quién apostarías de estos oaxaqueños que van a llegar precisamente a la gran fin? Bueno, pues yo creo que todos tienen las mismas posibilidades, aquí lo importante es que ellos se sientan en confianza, que no le tengan miedo a la gente que viene de fuera, vienen colombianos como ya lo mencioné, son gente que han ganado vueltas importantísimas en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, Mauricio Neiza es un colombiano que es el que hay que seguir muy de cerca, vienen corredores venezolanos, chilenos, entonces yo digo que los oaxaqueños deben de meterse en el grupo, no tener ningún tipo de miedo en la competencia y todos tienen las mismas posibilidades, ya tenemos confirmados alrededor de 12, 15 corredores oaxaqueños, todos tienen muy buena calidad, entonces pues ahora sí que echarle todo, ya estamos ahí. Oye, comentaste que tú no vas a participar. No, no, ahorita estamos como organizadores y tú ya tiene aproximadamente ocho años que dejé el ciclismo competitivo ya de este nivel, solamente lo hacemos por recreación. Oye, Edgardo, y si ahorita todavía hay algún interesado en participar, ¿aún pueden hacerlo? Claro, qué bueno que lo comentas, Naye, fíjate que apenas hace un par de horas recibí un mensaje de un muchachito que andaba volando por ahí por otros rumbos equivocados y me dio mucho gusto que me escribió para pedirme informes si se podía inscribir y por supuesto la respuesta fue inmediata, claro que puedes participar, nos vemos en Huatulco, te inscribes y estás adentro. Lo mismo va para todos los demás oaxaqueños que todavía están con las ganas podré correr, podré participar, pues yo se los digo aquí delante de las cámaras de MVM que pues adelante, tienen todavía lo que es viernes, sábado, domingo y el lunes los esperamos en Huatulco. ¿En dónde? ¿Teléfono, Facebook? En la página de la Federación Mexicana de ciclismo.mx en el Facebook Femesi o en el Twitter Femesi también ahí están todos los datos, está la convocatoria, están los datos del hotel a donde tienen que llegar, la página, está todo abierto. ¿Un teléfono? El teléfono, claro que sí, un celular 951-177-9631. Ayere. Oye, pues ahí está todo pues, esas cuantas redes sociales, el teléfono, ya dijo la página web, dijo el Facebook, ya no hay ningún pretexto, es que está la invitación para todos aquellos que quieran participar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad les agradecemos. Y bueno pues, muchas gracias. Pues vamos a nuestro corte y después del corte Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos. MBM Deportes. MBM Deportes. MBM Deportes. MBM Deportes. MBM Deportes. Gracias.